Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a trabajar con raíces, con números irracionales extrayendo factores del radical y haciendo algunas cuentas por ejemplo, raíz cúbica de 135 a ver, raíz cúbica de 135 vamos a tomar al 135 y lo vamos a dividir, claro, como termina en 5 lo puedo dividir por 5 y si al 135 lo divido por 5 me quedan 27 si al 27 lo divido por 3 me quedan 9 si lo divido por 3 me quedan 3, lo divido por 3 me quedan 1 fíjense en cómo armamos la raíz cúbica de 125 nos va a quedar raíz cúbica de 3 elevado a la tercera multiplicado por 5 claro, el que es poseedor de exponente 3 como es una raíz cúbica puede salir afuera de la raíz esto gracias a que la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación así que nos va a quedar raíz cúbica de 3 a la tercera por raíz cúbica de 5 bueno, y aquí es donde cancelamos raíz cúbica con raíz cúbica nos queda 3 raíz cúbica de 5 y quedó el primer ejemplo terminado bueno, pasemos al segundo en el segundo tenemos una resta raíz cuadrada de 216 restado la raíz de 6 raíz cuadrada de 216 restado la raíz cuadrada de 6 bueno, los índices 2 no es necesario colocarlos pero a veces es bueno aclarar lo que es raíz cuadrada bueno, a ver vamos a tomar el 216 y lo vamos a dividir por 2 216 lo divido por 2 y me da 108 si al 108 lo dividimos por 2 nos va a dar 54, ¿verdad? 54 bueno, a ver al 54 lo podemos dividir por 3 lo puedo dividir por 3 porque fíjate que 5 y 4 los dígitos sumados dan 9 y 9 es divisible por 3 bueno, si al 54 lo dividimos por 3 nos da 18 al 18 lo podemos dividir por 2 nos da 9 lo podemos dividir al 9 por 3 nos da 3 y al 3 lo dividimos por 3 y nos da 1 a ver ¿cómo formamos la raíz cuadrada de 216? bueno, será raíz cuadrada de aquí tenemos un 2 al cuadrado a ver si formamos otro cuadrado más aquí formamos otro 3 al cuadrado y por último nos queda sin formar cuadrados 3 por 2 que es 6 no vale la pena poner 3 por 2 porque directamente le ponemos ahí y restado raíz cuadrada de 6 bueno, como te mostré recién los poseedores del exponente 2 pueden salir fuera de la raíz gracias a la propiedad distributiva de la radicación o sea que aquí nos queda 2 multiplicado por 3 y multiplicado por raíz de 6 todo esto menos raíz cuadrada de 6 ¿no? bueno a ver pongámoslos iguales 2 por 3 son 6 raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 6 y bueno 6 menos 1 raíz de 6 nos da 5 raíces cuadradas de 6 y ahí quedó terminada nuestra problemática bueno a ver siempre que hagas este tipo de cálculo revisá que este bueno pasemos al siguiente ejemplo a ver ¿qué nos toca? nos toca la raíz cuarta raíz cuarta de 32 a a la quinta bueno a ver gente linda si vos al 32 lo decompones lo dividís por 2 te da 16 lo dividís por 2 te da 8 lo dividís por 2 te da 4 bueno en fin 32 es 2 a la quinta 2 a la quinta es 32 que por ahí ya también es un número que conocés es 2 a la quinta y ahí nos queda A a la quinta bueno ahora vemos cómo nos arreglamos para extraer factores del radical porque claro a las bases 2 y A hay que ponerlas en términos de potencia de 4 ¿no? sería 2 a la 4 por 2 eso me da 2 a la quinta porque en la multiplicación de potencia igual base se coloca la misma base y se suma los exponentes 4 y 1 5 lo mismo ocurre con la A que está a la 5 vamos a poner A a la 4 por A a la 1 que es ni más ni menos que A a la 5 bueno los poseedores del exponente 4 saldrán fuera de la raíz gracias a la propiedad distributiva de la erradicación y nos va a quedar 2 A raíz cuarta de quién a ver ¿quién quedó dentro de la raíz? el 2 y la A y ahí tenemos resuelta nuestra tercera problemática bueno vamos a la última de las problemáticas raíz sexta de 320 A a la 13 vamos a borrar acá raíz sexta de 320 y es A elevado a la 13 bueno vamos a descomponer al 320 bueno vamos a darle un poquito de agilidad vamos a hacer con calculadora igual más allá de que darle agilidad yo soy medio de madriga haciendo cuentas mentalmente raíz de 2 lo divido por 2 da 160 cuando lo divido por 2 me da 80 esta ya si no la sabemos estamos en el horno dividido 2 da 40 dividido 2 da 20 dividido 2 da 10 bueno dividido 2 da 5 dividido 5 da 1 fíjense entonces que vamos a poner acá igual igual raíz sexta de 320 fíjate 2 a la 1 2 3 4 5 6 2 a la sexta y fíjate el A a la 13 lo vamos a poner como A a la 12 por A bueno yo siempre recuerdo me gusta recordar la propiedad distributiva más allá de que una vez se hace casi mecánicamente los ejercicios pero es bueno de vez en cuando recordarlo fíjate estoy haciendo propiedad distributiva y fíjate como A a la 13 lo puse como A a la 12 por A ¿por qué hago esto? porque 12 es divisible por 6 por eso lo hice bueno y ahora si cancelamos 6 con 6 nos va a quedar el módulo de 2 que es 2 y aquí fíjate ves como se simplifica 6 con 12 si al 6 lo divido por 6 me queda en 1 y si al 12 lo divido por 6 me queda en 2 o sea que acá queda A elevado a la 2 y la raíz cuadrada de A que no tiene solución y ahí hemos resuelto la última problemática no te quedes con dudas consultas preguntas no te quedes con dudas por favor buscame en Facebook en Instagram por Whatsapp el medio que vos quieras así podemos aclarar aquellas cosas que no entiendas y gracias 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 por usar este canal para hacer otras actividades de matemática de física y de química nos vemos en la próxima chau chau